Como un logro ciudadano y un precedente para evitar que en Osorno se instalen verdaderas zonas de sacrificio ambiental, calificó el consejero regional y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del CORE, Francisco Reyes, la decisión forzada de la autoridad de cambiar su plan de descarga y llevarse fuera de la región de los lagos, los lodos del buque se incongen. Reyes dijo que la confirmación de la Ceremi de Salud del traslado de los desechos marinos a otra región y no a la planta de tratamientos industriales Ecoprial, como se había dispuesto, se produce luego de una manifestación espontánea, justa y consciente de la comunidad de Osorno, para decirle al gobierno y a la industria salmonera que nuestro territorio no es un basurero industrial y nuestras comunidades no pueden pagar el costo de sus acciones irresponsables. Que el seicongen finalmente y su depósito final no llegue a la región de los lagos y no llegue a Osorno significa también marcar un precedente para Osorno de decirle a la región y decirle a las autoridades de turno de que no somos un basurero industrial y no podemos hacernos cargo, sobre todo a las familias más humildes del sector de Rahue, de las irresponsabilidades industriales. La unión, la participación, marcha, recursos de protección que presentaron seis instituciones, incluido este consejero regional junto a la Red Ambiental Ciudadana, lograron contener y frenar una decisión que estaba tomada entre gallo y medianoche y al mismo tiempo generar un movimiento que va a servir en el futuro también para terminar con las zonas de sacrificio que se han querido instalar durante tantos años en nuestra ciudad. Reyes recordó que en el sector de Curaco hoy cuenta con un relleno sanitario no terminado, con muchas fallas a pesar de los recursos públicos invertidos y un vertedero municipal colapsado, lo que da cuenta de una zona saturada con el consiguiente perjuicio de quienes viven en el lugar, lo que ha sido dado a conocer por la comunidad organizada. Sin duda, la Red Ambiental Ciudadana, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, la comunidad organizada a través de distintas instituciones, han hecho ver y he hecho notar la necesidad de que este tipo de conflictos ambientales en Osorno sean abordados participativamente. No más decisiones a puertas cerradas, no más decisiones arbitrarias entre gallo y medianoche sin consultarle a la gente. La decisión que defendió con dientes y uñas el intendente regional Harry Jurgensen fue una decisión mal tomada, mal adoptada y en buena hora, que finalmente se buscó una segunda salida, un segundo operativo, un plan de descarga en otra región, lamentablemente por ellos también, porque también se hizo entre gallo y medianoche. Pero claramente en esta ciudad, en esta provincia, los conflictos medioambientales deben ser abordados por todos los actores. Finalmente, el consejero regional por la provincia de Osorno indicó que aún quedan temas pendientes en materia medioambientales. Dentro de ellos, la situación que ocurre con la planta Ecoprial, que según dijo la autoridad, presenta un permiso hasta el año 2037, sin un estudio de impacto ambiental y sin una participación ciudadana, lo que señaló debe ser investigado. Y desde la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, hemos logrado que la superintendencia acoja esta solicitud de investigación e inicie un proceso de investigación y sancionatorio para que Ecoprial se someta a un estudio de impacto ambiental. Han pasado muchos años en que esta planta ha funcionado, de alguna manera, en completa impunidad y con mucho silencio de parte de las autoridades comunales. Es momento de analizar el funcionamiento de Ecoprial, de analizar también por qué no se ha sometido a impacto ambiental, ha ampliado su radio y su acción en el trabajo con los desechos industriales y al mismo tiempo ha ampliado sus permisos hasta el año 2037. Obtuvo ese permiso en el año 2012 por 25 años más. ¿Por qué? No lo sabemos. Queremos conocer antecedentes. Recordemos que fueron cuatro tolvas de 46 metros cúbicos aproximadamente los depositados en el recinto especializado de la región del Bío Bío luego de desechar Osorno como destino final de la carga del Seicogen.